Hola a todos, bienvenidos a NaFleetv. Hoy vengo a ustedes con un vídeo sobre Barisardus y Elsin Sangu. Todos los detalles están en mi vídeo, si me has. Sería muy feliz si presionas el botón me gusta en el vídeo y te suscribes. A mi canal. Gracias y pasemos a mi vídeo. En un inesperado y preocupante giro de los acontecimientos la actriz turca Elsin Sangu fue vista recientemente. En un centro comercial, luciendo visiblemente molesto y angustiado, la amada estrella, conocida por ella. Sonrisa radiante y actuaciones cautivadoras, tenía fanáticos y espectadores preocupados por su bienestar. Mientras Elsin Sangu deambulaba por el centro comercial, su actitud alegre habitual pareció ser reemplazada. Con una expresión sombría y preocupada. La razón exacta de su angustia sigue siendo desconocida. Dejando a los fanáticos especulando sobre la posible causa de su infelicidad. Los testigos informaron que Elsin parecía perdida en sus pensamientos, con lágrimas en los ojos y un corazón pesado. Los fanáticos preocupados acudieron de inmediato a las redes sociales para expresar su amor y apoyo a la actriz. Con la esperanza de que encuentre consuelo y consuelo durante este momento difícil. La industria del entretenimiento turca es muy consciente de la inmensa talento y la alegría que trae a millones de espectadores, sus representaciones en pantalla han dejó impresiones duraderas, convirtiéndola en una de las estrellas más queridas del país. A medida que se difunde la noticia de su angustia, los fanáticos la respaldan con mensajes. De aliento y buenos deseos. Instándola a tomarse el tiempo que necesita para sanar y encontrar la paz. La efusión de amor de sus admiradores destaca la profunda conexión que Elsin tiene. Con sus fans. Quienes realmente se preocupan por su felicidad y bienestar. Queridos amigos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!